Va a caminar a la victoria, se eleva la bandera de cuadros en San Juan, va a ganar Santi Álvarez... ¡Ganó! ¡Ganó Santiago Álvarez! El Camaro ganador, buena estrategia de la escuadra Canning, la extensión del JP, estrenaba en auto, fue uno de los boxes más recurrentes, más mirados, más visitados durante el fin de semana para ver este auto, del que hemos hablado maravilla desde lo estético. Y el auto estuvo competitivo, estuvo rápido y Santi demostró sus condiciones. Otro de los jóvenes que venimos prestando atención por sus grandes dotes conductivos y en esta carrera especial ha sacado provecho de una buena estrategia, pero también de una buena velocidad de curva. Y cuando se reinició la carrera, con la presencia cercana del Mago Evarrín, pudo resistir y en la última vuelta se le vino encima el experimentado Santiago Mangoni, que le presentó pelea, pero allí estaba el temple para sobrellevar momento difícil de la carrera y constituirse en ganador. El Camaro es ganador de la mano del jovencito de Ferré, el talentoso Santiago Álvarez, bajo el sol en San Juan, ganó la carrera tan especial del año, la carrera aquí en el Villicum, victoria para Santiago Álvarez.